Nos roban por segunda vez y la verdad que estamos agobiados ya con esto. Nos robaron el día 30, entraron, rompieron la puerta y nos llevaron algunas cosas y dinero y ahora otras rompieron la puerta. Justamente hoy iban a venir a colocar la alarma con monitoreo y no alcancé a... El 30 de diciembre, ¿no? Sí, sí, hace cuatro días. Pero se ve que serán los mismos ladrones o no sé, que volvieron a ver que era fácil y... Pero ahora no, ahora se los vamos a dificultar, porque ya te digo, vamos a tomar todos los recaudos y más rápido. ¿El 30 qué se llevaron? El 30 de diciembre se llevaron una tablet, se llevaron dinero, en efectivo no mucho, pero lo que había. Y algunas cadenitas, algunas cosas así sin mucho valor, pero para nosotros sí. Y ahora una computadora de trabajo, un televisor, seguimos con esto que realmente... Pero bueno, la policía se mostró muy solidaria con nosotros, muy preocupada y aparentemente algunas cámaras de enfrente del estacionamiento apuntan para acá. Por ahí hay posibilidades de que mirando las cintas se puedan identificar quiénes entraron, por lo menos en esta última vez. Además están cerca de la comisaría primera, digamos. Sí, estamos recerca, sí, sí, estamos recerca. Pero bueno, a mí me da aliento lo de que por ahí con las cámaras esas que apuntan para este lado se pueden identificar quiénes son los ladrones, por lo menos. ¿El elemento de lo que ustedes venden no se llevaron nada? No, 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 no les interesa porque no es de venta rápida, no, no, no. Realmente nosotros somos los que sabemos para qué sirven esos repuestos, no, no. ¿Y hace cuánto tiempo que tienen el negocio? ¿Ya les había pasado? Siete años, al principio entraron una vez, pero hace siete años de esto. No, no hace, o sea, no tan seguido como ahora, ni... En la otra cuadra también robaron de la misma forma el rapipago, así que se ve que es esta calle. ¿Los dos ingresos por acá adelante? Sí, por acá adelante. A pesar del tránsito que hay acá en Villarín, en Brown. Sí, a pesar de todo, pero a la madrugada, viste, por ahí eligieron el momento. Nosotros normalmente estamos acá, vivimos, nos quedamos a dormir y estábamos acá, pero ahora no, justo no, han vigilado. ¿Pensás que con la alarma, digamos, esto se va a solucionar? Sí, alarma y vigilancia que vengan acá a monitorear porque ya es una cosa peligrosa para nosotros. Entonces, sí, y algunos recaudos más que vamos a tomar.